... La voz de Triana, hoy es la voz de Triana en el Parlamento. La voz de Triana, hoy es la voz de Triana, hoy es la voz de Triana. El de los padres es un hombre, se los vamos a quitar. Por ser el de los padres es un hombre. Quiero ver que no se haya hecho. No hay problema, no hay problema. No hay problema, ya no hay problema. Mejor y luego... Sí, sí, sí. Y luego está claro que voy a mirar a Prada y a eso. Vamos a contar con ella. Nos vemos. Muchas gracias. ¿Tú sabes por qué ha cogido ella a empezar su campaña electoral aquí? ¿Te lo imaginas, no? ¿Te lo imaginas? ¿Pero ese mercado es bueno, reglito? Ah, sí, sí, verdad. Estaba ahí el día volando al mercado. Yo recuerdo que además no había que ser un mercado que motivó la audición precisamente, hubo muchos problemas que le dio mucho que hacer. Mucha gente la odia, pero... La ciudad de Icau de Icau de Icau de Icau de Icau, el primer que yo iba a ir aquí a la pared de Icau, bueno aquí, y en Italia, porque mi vida es italiano, no, ¿verdad? y porque mi hermano ha estado revisando este mercado. Si yo tengo una cosa, lo que pasa es que mis carniceros son los padres que no llaman carne. ¿La carne se lo es? 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 Yo soy la primera diputada de Sevilla y he querido presentar. Por eso hoy le quiero trasladar a todos los sevillanos un mensaje de ilusión y de optimismo. Tenemos la mejor candidata, una Jiménez de Cerril, que lleva por nombre Teresa y que va a llevar el corazón y el alma de todos los barrios de Sevilla al Parlamento Europeo y que lo va a hacer como lo ha hecho siempre, desde el convencimiento, con la razón y con la verdad. Esa es Teresa Jiménez de Cerril y a partir de muy poco tiempo va a defender a todos los sevillanos. Piensen como piensen y crean en lo que crean, va a defender siempre sus derechos en el Parlamento Europeo. Esta es nuestra candidata que nos tiene orgullosos, Teresa Jiménez de Cerril. Muchas gracias, porque yo estoy hoy un poco emocionada porque he querido empezar aquí mi campaña o presentar mi candidatura porque en este mercado, que mi hermano... Bueno, mi casa está llena de fotos de Alberto cuando puso aquí la primera piedra y yo personalmente cuando salía con él muchas veces por la noche me decía la de problemas, lo difícil que él era. Y que a mí ve, esto así, esto lleno de gente, estas maravillas de mercado que tenemos. Y que él no pueda hasta aquí me da una gran tristeza, pero a la vez me da muchísima satisfacción ver que todo el mundo le recuerda y que todo el mundo... Yo quiero que él desde el cielo vea que nosotros estamos aquí apoyándole.